La verdad es que en esto yo no permudo Pero si quiero tu rima mala la divulgo Hermano soy el bombero y me voy a pasar diciendo De cultura que hizo este puto Vengo acá para caer Pero la verdad que pude y me levanté Y por eso puedo ver Hermano vos sos reflejo, no es el complejo Y sos el reflejo de lo que no hay que hacer Por eso podemos decirlo Y en esto también te saco la poesía Hermano vos sos el reflejo mío Porque siempre estás atrás mío en la rima No es como lo hacemos y podemos decirlo Lo que pasa es que ahora estoy en la cima Y puedo prevenirlo para que no subamos acá Porque acá solo suben lo que tiene más estilo No es como lo hacemos y por eso es más allá No es como lo que hacemos y por eso es más allá Ok 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 fíjate yo ya te cuento lo que sucede porque yo voy rápido como si fuera DCL fíjate que el ejército ya sale de muarteles se trabó porque te digo se incendiaron los papeles de nuevo que te consumo, la verdad que lo resumo vos fijate que lo asumo, solamente que te fumo con rima quemada, la verdad se vende humo ya no puede hacer nada, fíjate lo quemo en frío solamente no es un problemón mi rap te digo que se aprenden los glaciares es el sol contra fuegos artificiales vos sos listo, solamente estoy más listo vos fijate la verdad que el reflejo te supera es normal te digo que vos perdés en primera vos sos un soldado, prendo fuego en la trinchera porque vos fijate como lo hago aplausos la vuelta del reflejo la vuelta del reflejo una vez rápido ok 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 fíjate solamente tengo profesores lamentablemente la verdad no saca conclusiones porque te digo que sos tan perfecto te digo la perfección me pide consejo para no errores para mí yo lamentablemente se mantiene vos fijate que se nos retiene solamente la verdad te digo que este es a muta porque es una puta, no me discuta tu ADN vos fijate como se hacen beat es normal la clase yo la tengo así solamente te degeneré yo tengo el ADN solamente te digo que vos estás atontado a dos manos entre ramos solamente la verdad te enterramos con los miligramos vos decidiste porque la batalla la equilibramos solamente vos fijate como son... yao 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 ok 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 Eso me la escribí, pero al revés, ves que tengo estilo, y por eso sigo y acá lo hacemos, y por eso digo que soy un titán. Lo que pasa es que acá comprendemos que me toca con reflejo, pero corto y morí a casar la cara. Ve cómo lo hacemos y por eso no se compara, no importa si me trabe, me lleve, y por eso lo demostré acá en su cara. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa reflejo! ¡Aplausos!